de Justicia de El Oro. En el Tribunal de Garantías Penales se está llevando a cabo la audiencia de juzgamiento donde se dará a conocer la sentencia en contra de los hermanos Daniel y Noé Salcedo, a la par de ocho procesados más por el delito de lavado de activos. Este caso comenzó con la captura de Noé Salcedo en la frontera sur el 8 de junio de 2020, portando 45 mil dólares. En este caso también son procesadas seis empresas por lavado de activos de un millón y medio de dólares. Fiscalía presentó en audiencia de juzgamiento 152 pruebas documentales y 53 testimonios para argumentar la acusación contra los hermanos Salcedo por el delito de lavado de activos a través de las empresas donde figuraban como representantes legales. Nosotros continuamos pendientes del desarrollo de la audiencia y les tendremos más información en las siguientes emisiones de Televistazo.